Bueno, mi nombre es Natalia Saldúa, soy de Uruguay y estoy participando del seminario para políticas transdisciplinarias y para aprender nuevas metodologías, para abordar temas de cómo incluir la ciencia con la política. Y bueno, la experiencia en el seminario ha sido la verdad que muy buena, muy positiva, desde llegar y descubrir que muchas veces allá habíamos trabajado de cierta forma transdisciplinaria y sin reconocerlo y sin prestarle la necesaria atención. Entonces, durante las actividades del seminario, la primera parte en Puerto Plata y la segunda parte acá en Canadá, y también todo el trabajo intermedio, nos permitió cómo identificar qué es realmente hacer un trabajo interdisciplinario, las cosas en que uno tiene que prestar atención y empezar a trabajar sobre eso. Y bueno, la experiencia de conocer otros actores, otros investigadores o personas de empresas, personas de la academia, de otras ONG que trabajan en toda Latinoamérica y el Caribe y que tenemos muchas veces intereses en común, que simplemente no habíamos tenido oportunidad de estar en un mismo espacio. Entonces, el seminario también nos dio esa oportunidad de estar todos juntos en un mismo espacio, de empezar a identificar estas herramientas y de cómo hacerlo mejor. De repente, ya venimos trabajando de cierta forma transdisciplinaria, pero aprendimos herramientas y a través de la experiencia, nosotros fuimos parte de un experimento donde lo vivimos, aprendimos a través de la práctica a empezar a usar más y mejor estas herramientas para incluir los diferentes conocimientos que cada uno trae, respetando siempre el conocimiento que cada persona desarrolla y que lo ha ganado a través de su vida. Y bueno, son cosas que me parecieron muy positivas del seminario y me parece que son experiencias que mucha gente más tendría que pasar. Entonces, de cierta forma, los invito a participar de estos seminarios y estos talleres y a tratar de, bueno, si no saben lo que es o han escuchado hablar sobre la transdisciplina, de informarse un poco más y ver ejemplos en sus países o en otras regiones de trabajos transdisciplinarios, porque realmente se pueden abordar diferentes temas desde, ya sea, cuestiones que desde un punto de vista, desde el principio pueden parecer más sociales o más económicas. Al integrar diferentes disciplinas, se forma con una nueva visión sobre el tema y pueden surgir nuevas respuestas y, bueno, nuevas oportunidades para seguir investigando y colaborando. ¡Suscríbete al canal!